Bueno, bueno, sí, cómo no. Vamos a ver si nos sale esta canción, que me acabo de aprender más o menos. Se llama Colágrimas, el lujo a cielo. Está lloviendo. Sí. Nomás que venga la señal para poder grabarla. Mojado, tengo el pecho mojado, no fue la lluvia, la que me dejó espapado. Mojado, tengo el pecho mojado, no fue la lluvia, la que me dejó espapado. No, no, no me pidas, mi vida, que me quede esta noche, que te cae mi partida. Tú sabes que en verdad nos amamos, pero también casi a diario peleamos. Hicimos todo lo que pudimos, pero al final nunca nos comprendimos. Hicimos todo lo que pudimos. Fueron las lágrimas tuyas, que derramaron tus ojos, a saber que me iban. No, no, no me pidas, mi vida, que me quede esta noche, que te cae mi partida. No, 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 no me pidas, mi vida, que me quede esta noche, que te cae mi partida. Fueron las lágrimas tuyas, que te cae mi partida. Gracias.